Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review del episodio 9 de Monsters at Work y antes de comenzar con el video como saben en este canal estamos cubriendo toda la serie entonces si les gusta Monsters at Work los invito a suscribirse al canal y ahora si comencemos con la review que el episodio 9 se llama Un mal día de cabello y en este episodio aparecen todos los personajes que ya conocíamos por los 8 episodios anteriores que son Tyler, todo el equipo de Mifft que son Val, Fritz, Duncan y Cotter y en este episodio también aparece un antiguo Mifft que se llama David y Gary Gibbs en forma de cameo en este episodio lo que vemos principalmente es que es el día en el que los de Mifft recuerdan al que según ellos es el mejor Mifft de todos los tiempos que es David que por cierto cuando le dan la bienvenida a Tyler en el primer capítulo ya lo habían mencionado y pues hacen cosas que David siempre hacía en todo el capítulo pero digo que lo recuerdan porque David por lo que dicen murió por el triturador intentando reparar una puerta y pues otra cosa que vemos mucho en el capítulo es que Tyler intenta ser un muy buen Mifter por lo que mientras que los otros estaban haciendo esas cosas que hacía David él intentó hacer solo los pendientes y la regó porque roto la mascota de Duncan no se comió la comida que Tyler le dio y se comió el cabello que tenían de recuerdo de David por lo que Tyler lo intenta agarrar y no puede y ve que Rose tiene un cabello muy similar al de David por lo que intenta cortarle el cabello pero al final Rose le dio su cabello por buena onda que eso fue raro y por cierto antes de eso Tyler fue a la trituradora y lo noqueó y tuvo una visión o sueño en la que David estaba en algo tipo el cielo y le dijo a Tyler que la clave para ser un muy buen Mifter es siempre ser honesto por lo que al final del episodio que Duncan, Val, Fritz y Carter se dan cuenta que el cabello no era el de David Tyler les explicó todo y le dijeron que es un muy buen Mifter por decirles la verdad entonces David tenía la razón y al final del episodio como siempre son las clases de comedia con Mike y pues este fue el noveno episodio y como ya dije en mi review de los 8 primeros capítulos esta serie va a tener 10 episodios y va a salir un episodio cada miércoles por lo que ya solo nos queda un solo episodio una sola semana más y ya se acabó esto en lo personal me gustó el capítulo pero digo que fue un raro episodio porque es el penúltimo capítulo y le metieron mucho relleno a él aunque al final de cuentas si avanzó la trama de Tyler como Mifter y por eso digo que si me gustó solo que si lo sentí raro aparte algo que no me gustó de este capítulo es que Zully no salió ni un solo segundo en el capítulo ni en forma de cameo y Mike solo salió en las clases de comedia con Mike y como ustedes saben en casi todos los capítulos mi personaje favorito había sido Mike algo que vi en este capítulo es que como si siguieron con la trama de que ahora Tyler quiere ser un muy buen Mifter lo más seguro es que mi teoría si se haga real que aquí les dejo el video de esa teoría sobre el final de esta serie entonces díganme en los comentarios si les gustó este episodio y como saben les voy a hacer un video sobre cada capítulo entonces esperen el último que ya se viene la siguiente semana el miércoles y pues aquí les dejo más videos que pueden ver se pueden suscribir aquí les dejo mis redes sociales abajo en la descripción gracias por el apoyo y por ver el video adiós chau